Bueno, ahí te comento, es un viaje, una experiencia a Madrid donde estamos buscando pibes de 13 a 17 años ya lo hicimos cuando trajimos la clínica Real Madrid Juan Manuel Arosti, el agente deportivo, llevó una delegación y ahora lo vamos a hacer nosotros en Argentina somos los únicos que lo vamos a hacer y con Alex, que es el profe de Real Madrid una muy buena conexión y entonces aceptamos este desafío es un viaje donde irán a España 10 días, el pibe tiene todos los días ocupados van a visitar el estadio de Real Madrid, el estadio del Atlético de Madrid van a hacer una clínica un día completo en el Real Madrid y también van a entrenar en una academia todos los días donde tendrán en el transcurso de los 10 días 3 amistosos los 3 amistosos los puse yo por el tema de que más allá de que sea una experiencia es jugar contra Mallorca, contra equipos de ahí de España con la idea de que si sale alguno que ande muy bien tenga un seguimiento y tenga la oportunidad allá en España porque antes era la experiencia sola también irán a ver un partido de Real Madrid o del Atlético según quien juegue en esos días y bueno, va a ser único es único, sé que la moneda está complicada, es difícil pero para un pibe vale la pena y después los padres que quieran acompañarlo también pueden ir es algo muy bonito, muy lindo, una experiencia única con la opción también de futbolísticamente poder llegar a ser o intentar ser un jugador a otro nivel así que la metodología que usan ellos es distinta y bueno, serían 10 días donde aprenderían muchísimas cosas es una academia de alto rendimiento donde te prepara para estos amistosos 3576-413457 que es mi número y yo los informo como se debe un abrazo